muy buenas alumnos aquí Brie Kimblad una vez más para hablar de química y bueno la semana pasada fue una semana importante para la ciencia y sobre todo para la química aquí en españa y es que como ya sabéis la semana pasada se repartieron los premios nobel que es un evento que influye a todo el mundo y en concreto aquí en españa se celebró la expoquimia expoquimia 2017 que es un evento que se hace cada tres años es un evento a escala mundial por lo tanto participan muchas marcas y muchas empresas de distinto tipo y bueno se celebra en la fira de barcelona así que es un evento bastante grande con muchos halls muchos puestos bueno realmente vale la pena ir a verlo entonces como habréis visto por el título en este vídeo vamos a hablar específicamente del premio nobel y os voy a intentar explicar en qué consiste por qué se ha dado este premio nobel y sobre todo intentar hacer que todo el mundo sea capaz de entender un poco el significado de este premio nobel y por qué se ha dado pero antes de empezar me gustaría hacer es un pequeño resumen de lo que ha pasado en la expoquimia y lo que he visto en mi paso por allí así que cuando estuve hice unas cuantas fotos y os las dejo por aquí para que las veáis como veis hice un poquito de postureo con algún que otro material de laboratorio también estuve con david calle ya sabéis que formó parte del equipo de únicos así que nada bueno estuve ahí con él estuvimos un rato charlando y luego vi el material que vendían por allí la verdad es que me llevé una grata sorpresa ya que era mi primera vez en la expoquimia así que nada espero que os guste las imágenes y nada pasamos a lo importante de hoy que es hablar del premio nobel muy bien pues el premio nobel de química este año se ha dado a tres personajes a jacques que es un biofísico suizo a joaquín frank que es otro biofísico pero esta vez es alemán y richard henderson que es biólogo y biofísico escocés el premio nobel este año se ha dado a estos tres personajes que si os fijáis ninguno de ellos es químico pero es que el descubrimiento que han hecho realmente ha revolucionado la química y la biología y la bioquímica y la medicina y se puede utilizar en muchas ciencias como habéis visto lo que han descubierto entre estos tres personajes es una técnica de microscopía electrónica que se llama microscopía electrónica por criogenización o en inglés crío electron microscopy hasta la época había distintas técnicas de caracterización como por ejemplo la resonancia magnética nuclear y la difracción de rayos x el problema es que la resonancia magnética nuclear solamente se puede utilizar para sustancias pequeñas y a sustancias muy grandes con muchos átomos es difícil de aplicar y por otro lado los rayos x la difracción de rayos x es una técnica que tan solo se puede aplicar cuando se pueden cristalizar las sustancias sin embargo la microscopía electrónica se puede utilizar en cualquier tipo de material pero tiene también sus problemas antes de empezar a hablaros de los problemas que acarrean estas técnicas de microscopía me gustaría explicaros qué es la microscopía electrónica y creo que lo mejor va a ser verlo a través de un experimento que os puede dejar esto mucho más claro muy bien pues para explicaros qué es la microscopía electrónica he montado aquí este pequeño montaje y vamos a empezar por el principio todo el mundo creo que sabe lo que es un microscopio pero parados a pensar habéis llegado a ver alguna vez un átomo a través de un microscopio a que no pues muy bien todo tiene un motivo de ser y es que resulta que la luz que está en el rango visible tiene una longitud de onda mucho más larga que la que tienen los átomos y por lo tanto nosotros no podemos distinguirla a resumidas las cuentas es como si intentásemos matar mosquitos a cañonazos estaríamos haciendo incidir luz en una molécula pero esta luz no nos permite llegar a ver los átomos de lo pequeñitos que son por lo tanto hay que recurrir a otras técnicas como es la microscopía electrónica entonces hemos dicho que la luz no puede incidir sobre una molécula si lo que queremos es verla así que en lugar de hacer incidir luz vamos a hacer incidir electrones los electrones como ya sabéis son mucho más pequeños que los átomos y por lo tanto con la energía suficiente pueden dar lugar a interacciones que nos hagan ver algo de la molécula pues bien como nuestros ojos no pueden ver los electrones al igual que la luz tenemos que hacer un sistema que genere sombras de la molécula y la sombra si la podríamos ver con un sistema de detección adecuado y por eso he montado esto imaginaos que quisiéramos ver estas tijeras a través de un supuesto microscopio electrónico que hemos montado aquí pondríamos las tijeras sobre nuestro portamuestras y colocaremos un folio debajo que simboliza nuestro detector al encender el emisor que sería la bombilla que teníamos encima de nuestra caja de plástico vemos que lo que se genera aquí debajo es una sombra muy bien pues lo que vamos a hacer ahora es marcar el contorno de la sombra en nuestro papel que simbolizaría nuestro detector muy bien pues si ahora quitamos nuestra muestra podemos ver que efectivamente el dibujo que queda en el papel es de unas tijeras así que si nosotros no pudiéramos ver las tijeras por cualquier motivo haciendo esta técnica ya sabemos que lo que había era unas tijeras aunque no las hayamos visto ahora bien hemos convertido unas tijeras tridimensionales en una imagen bidimensional para encontrar la estructura tridimensional de estas tijeras necesitaríamos distintas proyecciones lo que significaría que tendríamos que colocar las tijeras tanto en esta posición como en esta posición para que nosotros fuéramos capaces de discriminar la estructura tridimensional de las tijeras a través de sus sombras muy bien ahora vamos a resolver un ejemplo con una estructura más similar a algo a nivel molecular y vamos a colocar esta red atómica aquí arriba si nos fijamos aquí tenemos una red que demuestra que tenemos como un cuadrado que es opaco con una cruz en medio que también es opaca sin embargo se ve claramente que tenemos un hueco aquí otro hueco aquí otro hueco aquí y otro hueco aquí lo que quiere decir que tenemos una estructura que tiene cavidades y de hecho podéis ver aquí en el modelo molecular que realmente según como la veamos se ve claramente que hay huecos pues entonces ahora mismo nosotros hiciéramos unas marcas en la zona en la que tenemos estas sombras a través del dibujo que nos quede podríamos determinar que la estructura tiene unos huecos incluso podríamos determinar la geometría de los huecos y de nuevo la estructura tridimensional de la molécula se vería haciendo distintas proyecciones uno de los lados otro de los lados otro de los lados e incluso por hacer esto un pelín más bonito vamos a ponerlo en diagonal pues bien esto que estáis viendo ahora mismo representa perfectamente lo que es la microscopía electrónica donde lo único que habría que hacer es sustituir la luz por un haz de electrones y nuestro folio por un sensor adecuado que nos permitiese ver la sombra que generan estos electrones entonces en función de lo que habréis visto ya veréis que lo que es la microscopía electrónica funciona a través de generar sombras de moléculas pero cuál es el problema que a nivel molecular nosotros no podemos alumbrar con un foco tenemos que alumbrar con electrones el problema de alumbrar con electrones es que nosotros tenemos que aplicar una energía muy fuerte a estos electrones para poder generar estas sombras y cuando las sustancias son moléculas biológicas estos enlaces estas sustancias se destrozan por la misma energía de los electrones así que una de las soluciones podía ser aplicar menos energía pero esto suponía una baja resolución y una baja calidad de imagen y aquí es donde entró richard henderson utilizando la criogenia para generar mejor resolución en este tipo de imágenes él descubrió precisamente que la criogenia mejoraba la resolución y por lo tanto bajar la temperatura drásticamente favorecía el obtener mejores resultados en esta microscopía otro de los problemas como os podéis imaginar es que para hacer esta microscopía hay que hacer un alto vacío hay que dejar que alrededor de la molécula que vamos a mirar no haya absolutamente nada y estas condiciones son muy diferentes a las condiciones biológicas normales de las proteínas de las células de los microbios en general y también de los virus por lo tanto estas condiciones de alto vacío modificaban completamente la estructura real de la molécula que se quería estudiar y eso es contraproducente si precisamente lo que se quiere ver es esa estructura y aquí es precisamente donde entró jacques de boucher él descubrió una manera de hacer que al enfriar en temperaturas criogénicas las moléculas siguieran teniendo esta estructura que tienen en un ambiente biológico y él hizo esta metodología a través de vitrificación del agua una vez que tenía el sistema biológico con la molécula que él quería estudiar con la proteína o con el organismo biológico que él quería mirar en microscopía lo que hacía era enfriar muy rápidamente mediante una técnica muy concreta esta disolución y conseguía llegar a un agua que era muy fría un agua sólida pero que no llegaba a estar en ningún sistema cristalino porque no le había dado tiempo a cristalizar y esto es lo que se conoce como agua vitrificada y esta disolución amorfa que no tiene ningún tipo de cristalinidad no da ningún problema en la microscopía y por lo tanto se puede utilizar si lo que se quiere son buenas resoluciones así que de momento ya tenemos dos contribuciones por un lado ya sabemos que se puede hacer microscopía de alta resolución de moléculas grandes utilizando criogenia y por otro lado ya sabemos que se puede utilizar microscopía para alta resolución con sistemas biológicos a través de este tipo de enfriamiento que descubrió debuchet pero aún seguimos teniendo otro problema y es que como ya hemos visto la imagen que se observa microscopía es una sombra es una sombra en dos dimensiones y nosotros tenemos que hacer una estructura tridimensional y aquí es precisamente donde entra joaquín frank este investigador junto con su equipo llegó a una metodología informática a un sistema matemático para poder calcular a través de diversas imágenes en dos dimensiones la estructura tridimensional de una molécula y como ya hemos visto ya hay maneras de hacer esto en difracción de rayos x y en microscopía sin embargo tenemos que pensar que aquí estamos en un tipo de sistema en el que tenemos un medio que es amorfo hemos dicho que el agua está en estado sólido pero es un agua vitrificada es amorfa entonces todas las moléculas que hay en ella están desordenadas están puestas de maneras distintas y el procesamiento matemático de esta situación es muy diferente y de hecho es muy complejo de que tras varios años de investigación joaquín frank y su grupo llegaron a una metodología para poder hacer este cálculo y así llegar a moléculas perfectamente resueltas con una resolución muy elevada de moléculas muy grandes incluso virus de hecho en el virus del zika se ha llegado a ver la estructura exacta de cada uno de los átomos donde están colocados y esto ya podéis imaginaros que es un gran avance para el estudio y para la investigación de estas moléculas incluso de estos organismos y es precisamente por eso por lo que se le ha dado el premio nobel de química a estos tres investigadores ya que a pesar de que no son químicos ellos este descubrimiento que se ha hecho ha revolucionado tanto la biología como la bioquímica incluso la química porque se puede utilizar para estudiar materiales para estudiar moléculas pequeñas moléculas grandes es una técnica muy versátil que se puede utilizar en muchos campos diferentes pero como estamos hablando de una escala molecular se ha englobado dentro del premio nobel de química sin embargo creo que también hay que hacer hincapié en el hecho de que no tan solo son estos tres investigadores los que han llegado a crear esta técnica ya que muchas otras personas han participado también en alcanzar esta alta resolución de hecho muchos avances posteriores en el desarrollo de mejores sensores y una emisión mejorada de los electrones han permitido llegar a estas elevadas resoluciones ahora mismo estaréis viendo en pantalla una imagen que ejemplifica perfectamente lo que ha significado esta técnica podéis ver como por la parte de la izquierda se ve una molécula bastante poco resuelta y a medida que nos desplazamos a la derecha en la imagen vemos cómo se ve incluso la escala atómica y cómo están colocados los elementos dentro de esa estructura y ya podéis imaginaros lo que supone eso a la hora de estudiar por ejemplo un virus o simplemente el comportamiento del núcleo de una célula a través de esta técnica se ha llegado a estudiar una escala atómica en la membrana del núcleo de una célula y se ha llegado a ver de nuevo a escala atómica los poros de estas membranas y esto es un avance exagerado a la hora de estudiar los mecanismos que ayudan a la respiración de las células a la transmisión de información entre dentro del núcleo y fuera del núcleo incluso a la replicación del adn así que nada como veis realmente este premio nobel está muy merecido yo creo que es un gran avance en la ciencia y espero por lo menos haber hecho que os llegue de una manera más simple a todos los que estáis viendo este vídeo que os haya parecido fácil de entender y que a partir de ahora ya sepáis por qué se ha otorgado este premio nobel en el año 2017 así que nada nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado este y como siempre chicos a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor